¿Qué tal? Nuevamente los saludamos desde el Estudio de Televisión de Comunicación Social para llevarles más información de las actividades de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Acompáñenos a conocer las actividades deportivas organizadas por el Sindicato de Personal Académico de la UAS. Buenas tardes, mi nombre es Federico Cepeda Bernal, soy el Secretario de Deportes del Sindicato del ESPA UAS. Gracias, estoy a sus órdenes, gracias por invitarme y viva la universidad. El cargo es, según los estatutos, es darle actividad física para la salud, tanto a los maestros de la universidad y a las familias. Así tan cortito es lo que viene en los estatutos, pero eso abarca muchísimo, que es lo biopsico social de que podamos ayudar a la salud de nuestros maestros para que estén listos para dar las clases y elevar el nivel académico de la universidad. ¿Cuáles son algunas de las actividades que ha desarrollado dentro de este cargo? Mira, hemos tenido muy buena aceptación, se me dificultó el primer año, pero ahorita se acostumbraron los maestros y tenemos, por ejemplo, ahorita el torneo de básquetbol, son 14 equipos varoniles y 4 femeniles. Tenemos el torneo de fútbol, que tiene 8 equipos varoniles y 4 femeniles. Tenemos las clases normales que se dan ahí en el sindicato con zumba y yoga. Y hemos hecho un paseo de senderismo que fue muy bien, fue mucha gente la que fue a ese, no lo hemos retomado. Vamos a tratar de hacer otros paseos. Y otra cosa que nos vio muy buenos los dividendos fue el torneo de ajedrez. Nosotros no sabíamos que nuestros maestros fueran tan buenos para el ajedrez, que se motivó para tener para este semestre la escuela de ajedrez del Espaguaz, en donde tendríamos todas las categorías desde niños, juveniles y adultos. Y la otra es que lo que se tiene planeado hacer, no sé si pueda platicarlo, es además de la escuela que ya les dije, el torneo de softball y los paseos ciclistas. Esto es lo que se tiene programado para este año, para este semestre. Y creo que se ha hecho algo bueno porque traemos alrededor de entre 700 y 800 gentes que han participado en todos los eventos de la Secretaría de Deportes. Y lo otro lo estamos programando porque yo no sabía que era tan difícil hacer un paseo ciclista. de todo lo que se tiene que hacer, es mucho lo que se tiene que hacer, mucho es papeleo ante el gobierno y ante el municipio y ante el tránsito. Y entonces primero tengo que tener bien ya arreglados todos esos papeles para dar la fecha. Los requisitos es ser maestro de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pero le estamos dando apertura tanto al sindicato de trabajadores, han participado en todo, tienen derecho ellos también con nosotros, ampliamos ese trabajo y además, pues como dicen los estatutos, la familia de los trabajadores, de los maestros. ¿Sabía que nuestra universidad cuenta con una planta purificadora de agua para el aprendizaje de los alumnos y el beneficio del público en general? Pues vamos a verlo. Bueno, pues la planta purificadora de agua a partir del 2012 y tiempo atrás tiene una historia y justamente esa historia no tiene a lo mejor nada que ver con la venta del producto de este recurso natural o del proceso como tal. La planta purificadora dentro del programa de ingeniería química surge como una de las necesidades indispensables para el funcionamiento de los equipos que se tienen también, que son los productores del agua destilada y desdianizada. La planta purificadora de agua históricamente, bueno, tiene un camino largo formalizado ya por 10 años, en los que no solamente se ha tenido la oportunidad de brindar este recurso a ingeniería química primeramente, después a la unidad. Y bueno, ahora los objetivos que persigue justamente de distribuir el agua purificada a toda la Universidad Autónoma de Zacatecas. Otra de las funciones indispensables para el programa de ingeniería química justamente y para otros programas, como es el caso de ingeniería bioquímica, biotecnología, QFB y químico en alimentos, es justamente la docencia. La docencia desde la parte o desde la dimensión práctica, acercar al estudiante justamente a las realidades que hay en el sector productivo y sobre todo a las necesidades que presenta el contexto de Zacatecas y no solamente de Zacatecas, sino cualquier lado donde el estudiante puede insertarse dentro del sector productivo. En cualquier espacio, seguramente, sea industrial, sea cervecero de alimentos, productos, cualquier industria donde ellos trabajen regularmente se van a encontrar por lo menos con una planta purificadora de agua y una planta tratadora de agua. Eso es como que un requisito que tienen que tener hoy en día por estas cuestiones ambientales todos los sectores laborales. Y bueno, tenemos justamente la oportunidad también de tener una planta purificadora de agua y nos permite atender justamente elementos cognitivos que necesite el estudiante y el estudiante justamente también tiene la oportunidad de entrar, trabajar con tuberías, trabajar con válvulas, trabajar con procesos químicos que se demandan allá afuera. Y qué mejor manera de hacerlo desde el interior de la institución y una vez que ellos comienzan a estudiar esta parte de ciencias de la ingeniería, ingeniería aplicada. Este tipo de espacios nacen de esta manera. Creo que el aporte, en combinación, por supuesto, con la distribución de agua, es la docencia y es cómo al estudiante se le permite justamente ingresar a una pequeña empresa que después ellos, como ingresados y profesionistas, tendrán la oportunidad ya de vivir a gran escala. La docencia es otra de las actividades del Laboratorio de Inmunología y Biología Molecular de nuestra universidad. Les invitamos a conocer sus actividades. Bueno, entonces ya habíamos platicado que una de las misiones de la universidad pues es la extensión, la investigación y la otra muy importante es la docencia. Entonces, en esta parte es donde los estudiantes se ponen a redactar sus tesis o los estudiantes se ponen a preparar sus presentaciones de sus proyectos de investigación. Este es el área de los cubículos y normalmente aquí van a encontrar a los estudiantes trabajando en sus computadoras. Este es el área pues de los cubículos y sí tenemos docencia y sí tenemos bastantes estudiantes. Entonces, este es otro espacio que básicamente aquí lo que hacemos es una técnica que se llama inmunistoquímica y esa técnica que se llama inmunistoquímica es para detectar proteínas en los tejidos. Entonces, si gustan pasar, aquí ahorita hay dos estudiantes, es el N, de la Escuela de Biología. Bueno, ellos son de Biología. A ver, explíquenle más o menos qué es lo que hacen aquí. Bueno, María, como les comentó el maestro, nosotros somos estudiantes de la Escuela de Biología y yo actualmente estoy haciendo mi servicio social en este laboratorio. Yo también estoy haciendo mi servicio social y también estoy trabajando en mi proyecto de tesis. Y bueno, nosotros sí estamos trabajando aquí en este laboratorio ya que es exclusivo para la investigación de los estudiantes. En el área de abajo va a haber otros laboratorios, pero ahí se realizan también análisis de muestras clínicas de los estudiantes. Y aquí pues es exclusivo para la investigación de los estudiantes. Y bueno, aquí en esta área realizamos varias técnicas, como había dicho el maestro, la inmunistoquímica. Además, realizamos inmunofluorescencia y otra que se llama naranja de acribina. Y bueno, por este lado tenemos los materiales que ocupamos normalmente. En el refrigerador tenemos algunos otros reactivos. Igual que en este lado tenemos más materiales y más reactivos. ¿Qué es el superpeso y cuáles son sus causas? El maestro Víctor Hugo Alicia Soto nos lo explica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra cápsula de educación financiera con el maestro Víctor Hugo Alicia Soto, maestro de la unidad académica de contaduría, quien nos está respondiendo semana con semana dudas que tengan y que nos manden aquí en la dirección que aparece abajo. Y la duda o pregunta del día de hoy la manda José Luis y dice, ¿el superpeso realmente es una moneda fuerte o el dólar está débil? Bueno, aquí hay que entender que el juego es en ambos sentidos. No es que el peso esté fuerte, tenemos un peso estable y el dólar tiene ciertas dificultades que se han presentado derivado de la serie de elementos de la economía global que estamos viviendo. una alta inflación a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos. Lo que está pasando ahorita es un fenómeno muy interesante en donde el dólar ha tenido ciertas condiciones en un momento determinado, no de fortaleza, sino de debilidad. Y para esto nosotros tenemos que entender que en el mundo existen las monedas fuertes y las monedas blandas. Sí, las monedas fuertes, aquellas monedas rece, pues es el dólar, el euro, el yen japonés. Y las monedas blandas, que es el caso de nuestro peso, porque estamos en una economía emergente. México pertenece a los grupos de países de economías emergentes que determinan ciertas condiciones en el planteamiento de sus variables económicas, pero sobre todo que determinan la condición de la paridad en el tipo de cambio. Entonces, hoy lo que estamos viendo sí es efectivamente un dólar que ha tenido dificultades para desarrollarse y un peso que se ha mantenido estable. En esa tesitura, la gente debemos de entender lo que representa, lo que significa y el efecto que tiene la paridad en el tipo de cambio en las operaciones que realizamos de manera común o sobre todo cuando lo estamos determinando para importaciones o exportaciones. Entonces, ¿cuál sería la revisión del tipo de cambio? La previsión en el tipo de cambio para este año la podemos determinar en base a la banda de flotación. Esto es una parte muy interesante que nosotros podemos entender también. Observemos. En el paquete económico de cada ejercicio se establece una banda de flotación que puede ser un mínimo de 19 y un máximo de 21, que es el caso para este ejercicio. Entonces, el tipo de cambio, mientras se mueva en esa banda de flotación, 19 pesos mínimo, 21 pesos máximo, pues estamos dentro de lo que está previsto para el ejercicio fiscal. La previsión es que si hay un deslizamiento más del 21%, perdón, de 21 pesos por dólar, que lleguemos arriba de 21 o de 22 pesos, entonces nos salimos de esa banda de flotación y nuestro peso va a empezar a depreciarse y a fortalecerse el dólar, que en las condiciones que hoy en las que estamos, pues se ve un poquito complicado por lo que pasa en los Estados Unidos principalmente. Maestro, ¿hay riesgo de una devaluación para este año? No creo que haya un riesgo de devaluación, insisto, derivado de la economía en Estados Unidos. Hay que recordar que en Estados Unidos trae una inflación histórica del 8% y sobre todo el crecimiento previsto para este año es del 1.7. Ya lo acaba de dar a conocer recientemente el gobierno norteamericano. Entonces, eso implica que obviamente va a tener dificultades el dólar para desarrollarse, por lo tanto, creo que no hay riesgo en esa parte. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado una vez más en nuestra cápsula. Muchas gracias, maestro. Les recordamos que tenemos por aquí nuestra dirección y nos vemos hasta la próxima. El Postgrado en Ingeniería y Tecnología Aplicada, PITEC, es un centro de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y docencia integrado en la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuenta con reconocimiento dentro del Sistema Nacional de Postgrado de Calidad, SNPC. Los programas de maestría y doctorado en Ingeniería y Tecnología Aplicada forman capital humano de alto nivel ético, analítico, crítico, emprendedor, competitivo, creativo e innovador, con alto sentido social y con conocimientos sólidos en Ingeniería y Tecnología en las áreas de Industria 4.0, Diseño Electrónico Avanzado, Sistemas Embebidos, Agrotecnología, Biotecnología, Biomedicina, Inteligencia Artificial, Sistemas Ciberfísicos Inteligentes, Robótica, Manufactura Avanzada, Internet de las Cosas, Computo en la Nube, Big Data y Analítica y Realidad Aumentada. El PITEC ofrece también la oportunidad a estudiantes de instituciones educativas y centros de investigación y desarrollo de distintos niveles académicos de realizar servicio social, práctica profesional, tesis de licenciatura, tesis de maestría, tesis de doctorado, proyectos de postdoctorado, así como colaboración y transferencia científico-tecnológica en el desarrollo de proyectos con centros de investigación y desarrollo nacionales e internacionales. El posgrado cuenta con varios laboratorios de alto prestigio y reconocimiento ante CONACYT, como el Laboratorio Nacional en Sistemas Embebidos, Diseño Electrónico Avanzado y Microsistemas, CEDIAM, el Laboratorio de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Inteligencia Artificial, LITIA, y Centro de Investigación y Desarrollo en Telecomunicaciones Espaciales, CIDAM. A continuación, los invitamos a conocer una nueva publicación académica de nuestra universidad. Hola amigos de Multiverso UAS, qué gusto estar aquí de nuevo a cuenta con ustedes. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, el doctor Nelson Guzmán Robledo, que junto con los doctores Leobardo Villegas Mariscal y el doctor Sergio Espinoza Proa, presentan esta nueva obra, Filosofía Occidental y Pensamiento Indígena, que desde el nombre suena muy interesante. Doctor, ¿podrías comentarle al público sobre tu nueva obra? Con mucho gusto, Carlos. Muchas gracias por invitarme a esta cápsula. Bueno, en efecto, este libro, Filosofía Occidental y Pensamiento Indígena, se inscribe dentro de una colección que el cuerpo académico UAS 232, Filosofía de Antropología, ha venido sacando ya desde hace unos dos o tres años. Es el tercer número de la serie LASCO. Y en esta ocasión hay una particularidad de este libro, puesto que si bien somos los coordinadores del libro, también somos aquellos que vamos a... tenemos una invitación a los demás, a otros investigadores del país y del extranjero. Entre ellos se cuentan figuras reconocidas de manera nacional e internacional, como el doctor Johannes Neurat, el doctor Tomás Poyán, el doctor Osiris González, los doctores Ana María Valle y Marco Jiménez, el doctor Fernando Huesca y el doctor Juan Carlos Orejudo Pedrosa. Este libro intenta hacer un diálogo entre el pensamiento occidental y la filosofía indígena, principalmente entre los pueblos mesoamericanos, que recorre diferentes aspectos que van desde la poesía indígena, el pensamiento chamánico, la mitología, intentando establecer las diferencias y similitudes con el pensamiento filosófico occidental. Muy bien amigos, pues ahí lo tienen. El libro suena de por sí interesante y seguramente con la sapiencia y la dedicación de estas plumas que menciona el doctor Guzmán, pues vamos a encontrar una buena reflexión. Si están interesados, por supuesto, pueden comunicarse con nosotros en nuestra página de Facebook, Programa Editorial WAZ, y les haremos llegar y veremos la forma de que tengan uno de estos ejemplares. Doctor, gracias por tu asistencia y para el público, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todo otro auditorio. Comer chocolate podría ser más bueno para la salud de lo que creemos. Nuestro noticiero científico nos explica el por qué. Hola, ¿qué tal? Este es Noticiencia para usted, su noticiero de los hechos más relevantes en ciencia, técnica y tecnología. ¿Estás un poco triste, Ivén? No, para nada, pero a lo mejor sí un poco estresada. Creo saber por qué. Tenemos aquí información muy importante y es que solamente necesitamos 40 gramos de chocolate negro en dos semanas para que nuestras hormonas del estrés se relajen. y estemos completamente en paz. Y esto lo dice el Centro de Investigación Científica de la compañía suiza Nestlé y nos dice que es importante para nuestra salud emocional el consumir 40 gramos de chocolate al día durante dos semanas. Eso sí, chocolate negro sin azúcar y sin leche. Esto ya se había mencionado anteriormente. Se creía que el chocolate negro específicamente es el que se utilizaba para reducir el estrés que está a base de cacao tostado, pero no se tenían estudios suficientes para poderlo comprobar. Ahora, quien quiera que se haya tomado una tacita de chocolate espumoso, pues puede dar cuenta de que hay evidencias de que el estrés se reduce por este medio. No hay todavía muchos datos que sean crudos científicamente hablando. Es decir, si hay datos, hay evidencias, hay mediciones. Sin embargo, ¿cuál es el mecanismo fisiológico que ocurre dentro del organismo para que el estrés se reduzca? Es todavía un misterio. Y eso quiere decir que los científicos tendrán trabajo otro limpecito más. Pero lo que sí es importante es que ya sabemos que durante dos semanas 40 gramos de chocolate negro es suficiente para reducir el estrés. Así que si usted se siente nervioso, inestable, estresado, consumo de chocolate. Se lo recomendamos. Pero chocolate negro a base de cacao tostado. Hasta la próxima. ¿Existen buenos o malos contenidos en las redes sociales? José Luis Maldonado nos da algunas pistas para saberlo. Hay un meme que dice Mi generación creció con Jackass, ustedes con Tik Tok, no podemos ser iguales. El cual me parece uno de los memes con menor sentido de toda la historia de los memes del internet. Primero porque yo era un adolescente cuando se estrenó el programa de Jackass a finales de los años 90. Y obviamente era fan. Un programa de comedia física real donde los protagonistas arriesgaban su físico y podrían tener varios accidentes con tal de poder hacer reír al público que lo estaba mirando. Esto a través de la cadena MTV. Así que yo crecí viendo este programa e incluso sus películas. Como los spin-ups que salieron a partir del programa Jackass. Así que no entiendo la supuesta superioridad moral y generacional que yo debería de tener. Como la afirma este meme. Por otro lado, Tik Tok es una red social o bien una plataforma donde sus usuarios pueden crear contenido y no tan solo ser espectadores. Que sí, hay muchos bailes ridículos, hay mucho lip sync, pero no es algo exclusivo de una generación porque yo veo a gente de todas las edades haciendo esto. Y a fin de cuentas, este tipo de contenido es para pasarla bien tanto creándolo como viéndolo. Así que no entiendo ese meme de supremacía generacional. Cuando también hay contenido muy interesante, muy creativo e incluso reflexivo dentro de Tik Tok. Como todas las plataformas que te dejan crear contenido. Siento que esto es cíclico y hay generaciones que se sienten amenazadas por las nuevas tecnologías, por las nuevas modas o por las nuevas cosas que puedan ir saliendo. Que son auténticos y que no son posers. Ya que creo que en realidad es miedo a todo lo que los pueda sacar de su zona de confort. Y como bien lo dijo alguna vez el abuelo Simpson. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda. Y la onda de onda me parece muy mala onda. Y te va a pasar a ti. Así que te puedo decir que tengo 37 años y que sí, crecí viendo Jackass. Pero también crecí viendo a mi generación señalando y denigrando a los skates, a los emos, a los hipsters, a los millenials y a lo que sea. Incluso en la actualidad hasta quien usa Tik Tok. Yo te puedo decir simplemente tú sé fan de lo que quieras. Vístete como quieras. Utiliza las plataformas que quieras. Y por supuesto también escucha la música que tú quieras. Siempre y cuando no afectes a nadie con estas acciones. Y si eres un adolescente disfruta siendo tú porque es una etapa que ya no regresa. Madurar no significa tener que denigrar a alguien más. Y por supuesto no se pierdan la nueva película de Jackass que se estrena este mes. Jackass Forever. Los invito a conocer la investigación de un alumno del posgrado en Ingeniería y Tecnología Aplicada para reducir la radiación en los estudios médicos. ¿Qué tal? Mi nombre es Joel Vázquez Bañuelos. Soy estudiante del programa de doctorado en Ingeniería y Tecnología Aplicada. Perteneciente a la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica de la UAS. Les voy a hablar sobre mi proyecto de tesis. El cual está titulado Estudio de la Dosis por la Radiación Dispersada en Tomografía Computarizada. Bueno, primeramente pues la radiación es la emisión o propagación de energía a través del espacio o del medio material en forma de partícula o onda electromagnética. Esta se clasifica en radiaciones no ionizantes donde se encuentra el wifi, las ondas de radio, las microondas, la luz visible, entre otros. Y radiación ionizante donde se encuentra la mayor parte de la ultravioleta, los rayos gamma y los rayos X. Y bueno, una característica de los rayos X es que tienen una gran capacidad de penetración, por lo que se utilizan para el diagnóstico. Y bueno, en este ámbito pues las tecnologías médicas están en constante evolución y su uso va en crecimiento, permitiendo realizar diagnósticos mucho más rápidos y económicos. Sin embargo, pues está provocado un aumento en la exposición a radiaciones ionizantes, tanto de los pacientes como profesionales de la salud. Y una técnica de diagnóstico que existe es la tomografía computarizada. Esta tiene varias ventajas como alta resolución, no es invasiva, el tiempo de estudio es corto. Sin embargo, pues como cualquier otra técnica de diagnóstico, existe radiación dispersa. Y esta radiación pues alcanza órganos radiosensibles y puede producir algún efecto en ellos. Por ejemplo, pues una tomografía consiste en girar un tubo de rayos X alrededor del paciente y cada que se obtiene una rotación, se completa una rotación, se obtiene una imagen transversal o corte del cuerpo, lo que permite por ejemplo ver un órgano tanto en dos dimensiones, que sería un corte, como en tres dimensiones, que sería el apelamiento de todos estos cortes. Entonces pues permite dar otro mejor diagnóstico, siendo otra de sus características. Y sin embargo, pues una de sus mayores desventajas es que la dosis que se recibe es muy elevada. Por ejemplo, en una tomografía de tórax, se recibe aproximadamente 400 veces más la dosis que en una radiografía convencional, por lo que pues existe una mayor cantidad de radiación dispersada y puede alcanzar estos órganos radiosensibles. Entonces el objetivo de este proyecto, pues es medir la dosis en cristalino, tiroides y órganos reproductores de pacientes sometidos a una tomografía de tórax y poder conocer el riesgo que están recibiendo estos órganos. Una manera de hacerlo es mediante dosímetros termoluminiscentes, medirlos directamente en los pacientes cuando se realizan en estudio. Cabe resaltar que también se está trabajando en el diseño de unos lentes y una bata dosimétrica, que nos permitirá ser más eficientes, tener medidas más precisas y sobre todo una mayor comodidad para el paciente. Y otra manera de hacerlo es mediante métodos Montecarlo, pero aquí es necesario modelar todo el fantoma computacional antropomórfico, es decir, que tenga apariencia humana y un tejido equivalente al del cuerpo humano y también modelar lo que vienen siendo los órganos de interés, así como el equipo de tomografía computarizada. Entonces una vez que se tiene todo el modelado matemático completo, pues se procede a realizar la simulación correspondiente, donde se puede observar cómo la radiación efectivamente se dispersa y alcanza estos órganos. Y bueno, de esta manera vamos a tener tanto las mediciones obtenidas experimentalmente, como las estimadas computacionalmente, y así vamos a poder tener una comparación de ambas y poder conocer las dosis y el riesgo al que están siendo expuestos estos órganos en este tipo de estudio. También se invita a todos los estudiantes interesados en realizar un posgrado, que se arriben aquí a las oficinas de ingeniería y puedan pedir informes para que se animen y pues se unan a este equipo. Vamos a ver otro interesante proyecto de los alumnos del posgrado en Ingeniería y Tecnología Aplicada, que en este caso se trata de un chip computacional reconfigurable. Hola, mi nombre es Laura y el proyecto de investigación en el que estoy trabajando se llama Sistemas de Interconexión en Chip Reconfigurables. Para dar un poquito de preámbulo sobre el tema, imaginemos ahorita las capacidades de nuestro celular, que podemos facilmente abrirlo con un estado de texto, tenemos más capacidad de almacenamiento, casi casi como nuestra computadora personal, pero en un dispositivo más pequeño. Entonces, en este celular, el sistema en chip incluye dispositivos de almacenamiento, dispositivos de procesadores de información, e interfaces de entrada y salida para que nosotros podamos interactuar con el celular. Todo eso dentro de un chip de silicio y en un tamaño muy pequeño. Ustedes pueden ver su celular. Entonces, en términos generales, nosotros podemos tener esos elementos dentro de un chip, entre otros, incluyéndonos también dispositivos de propósito específico, que son llamados IP-Cores. Entonces, en un sistema en chip podemos tener muchísimos, muchísimos elementos de hardware. Muchos. Ahora, ya que tenemos más o menos la idea de que es un sistema en chip, también es muy, muy, muy importante la manera en que vamos a poder, bueno, en que ellos van a poder interactuar entre sí. Es decir, cómo los vamos a interconectar. Es un tema detallado y es muy importante saber cómo los vamos a interconectar. Hay varios tipos de interconexión entre estos módulos que están dentro del chip. Pueden ser de tipo bus, donde todos los elementos se conectan a través del mismo medio. Pueden ser de tipo crossbar, donde se configuran algunos como maestros, otros como esclavos, y el maestro se comunica con el esclavo. Entonces, varios maestros se comunican con los esclavos que no están ocupados. O también de tipo redes en chip, que hace alusión más a las redes de computadora, que ya conocemos que son tal vez de tipo anillo, de tipo malla, y así. Entonces, también podemos tener una... interconexiones en chip que involucren a varios tipos, ¿no? Como que haya ahí una combinación. Y eso hace que tengamos una arquitectura de interconexión más compleja. Ahora, ¿cuál es la razón de ser reconfigurables las interconexiones? Porque tal vez tengamos ocasiones en las que necesitamos modificar la comunicación dentro del chip por situaciones que no tenemos previstas. Entonces, tenemos que cambiar algún parámetro, tal vez, alguna configuración en el chip para mejorar el rendimiento, mejorar ciertas especificaciones de la comunicación, y va a ser posible sin tener que parar la ejecución de ese sistema en chip. Y entonces, por eso es necesario reconfigurar. Ahora, ya que podemos... ya que tenemos una arquitectura que es de interconexión que es reconfigurable, también es posible que después veamos más allá. ¿Cómo es ver más allá? Que estemos monitoreando nuestro sistema en chip, nuestra interconexión en chip, y entonces, digamos, ah, ya a lo mejor es posible hacer esto, estar monitoreando todo, 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 y así que él mismo se reconfigure. Eso sería un poquito que autoadaptable. Entonces, eso sería como un paso más allá de la reconfiguración. Y ese es el tema en el cual ahorita estoy investigando mi tema de tesis de posgrado. Ok, entonces, los invito a los estudiantes que quieran realizar algún posgrado en el área de sistemas embebidos. Esa es donde yo estoy ahí investigando. Y hay muchísimo trabajo que hacer. Necesitamos muchas manos. Y, bueno, están invitados para que se adentren en esta parte de los sistemas embebidos y de las comunicaciones en chip. El estado de Zacatecas tiene un rico patrimonio paleontológico. Los invito a conocerlo. Este día tenemos aquí a Pablo, estudiante de la Unidad Académica de Biología, y él nos va a platicar acerca de los proyectos que ha realizado en su institución, en la Unidad Académica. Y tienes uno muy interesante de paleontología. Platícanos de qué se trata este proyecto. Híjole, bueno, pues es un tema muy interesante. Zacatecas es un estado, paleontológicamente hablando, muy rico. Entonces, hay mucho que explotar, pero lamentablemente no se le da esta importancia, no se le da este apoyo, ¿no? Entonces, yo tengo un tema de investigación que va a ser parte de mi tesis, que voy a estar trabajando con un cocodrilo fósil. ¿Qué significaría un cocodrilo en Zacatecas? Pues bueno, si nosotros nos vamos a los artículos científicos, no hay registro para Zacatecas de un cocodrilo, ¿no? Entonces, lo cual supondría el primer registro de un cocodrilo en Zacatecas, ¿no? Por otro lado, estos organismos no son muy estudiados. Entonces, también aportaría a la parte de su biogeografía, al papel que ha jugado México en la dispersión de estos organismos, ¿no? Entonces, hay cosas muy interesantes. Entonces, está la tesis de otro de mis compañeros, José Antonio Landa, él descubrió huellas de camellos en el municipio de Montescovedo. Tuve la oportunidad de ir y, bueno, en colaboración con el maestro Rubén Armando, un gran paleontólogo con el que tengo la oportunidad de trabajar. Pues bueno, fuimos los tres y fuimos a hacer este trabajo de campo, ¿no? Eso es un área muy interesante. ¿Llegan a ese descubrimiento? De Montescovedo. Ajá. Bueno, pues el chico, mi compañero, es muy fan de salir también a curiosear. Y, bueno, pues él dio con este descubrimiento cerca de un lugar que es muy visitado por turistas, Salto Blanco, Salto Blanco en Montescovedo. Entonces, le da el reporte a mi maestro y, pues, nos lanzamos, ¿no? Básicamente, él es experto en huellas fósiles. Entonces, pues, ¿quién más que el experto en huellas fósiles para sacar ese trabajo, no? Entonces, pues, tuvimos la oportunidad de ir, de revisar el sitio, revisar las huellas. Y, bueno, pues, ese es un trabajo que también para Zacatecas va a ser nuevo y es muy interesante también. Me gustaría que nos platicaras por qué te gusta la paleontología. Híjole, bueno, la paleontología a mí me atrapa por esta parte de la evolución, ¿no? De esta parte del paso que han tenido y el cambio que han tenido los organismos a lo largo de millones de años, ¿no? Entonces, volteamos atrás y nos damos cuenta que somos una minúscula parte evolutiva a comparación de todos los organismos que han evolucionado, ¿no? Aparte, está esta otra cosa interesante de que salir al campo, de ser un cazador de dinosaurios, que, bueno, pues, es también el privilegio de que uno tiene de salir a dar con nuevos descubrimientos. Y, bueno, pues, en México es un área muy interesante. México es también un país muy rico, paleontológicamente hablando. Tenemos varias especies de dinosaurios. Entonces, pues, bueno, es un área muy extensa, la verdad. Pues, muchísimas gracias por haber compartido estos conocimientos con nosotros. Te agradecemos aquí tu presencia. Y algún mensaje que quieras darle a la gente ya para despedirnos, de que busque, indague, experimente, algo que quieras hablar. Pues, nunca dejen de ser curiosos, chicos. Yo me imagino que el motor de la ciencia es la curiosidad y de muchas cosas, ¿no? Nunca se queden con lo establecido, siempre cuestiono. Ese es mi mensaje. Muchísimas gracias. Por nada. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Cuál es la función del servicio social en nuestra universidad? Acompáñenos a saberlo. Bueno, mire, el servicio social tiene como función estar coordinando todas las actividades, como su nombre lo dice, el servicio social en las diferentes unidades académicas de la universidad. Como ustedes saben, el servicio social es una actividad que todo mexicano, que todo universitario debe de realizar de manera gratuita y de manera obligatoria, porque así lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo quinto. Y entonces nosotros lo que estamos haciendo es tratar de que todos los alumnos, todos los prestadores de servicio, conozcan el reglamento de servicio social de la universidad, porque nos hemos dado cuenta que muchos jóvenes no conocen sus derechos y sus obligaciones como prestadores de servicio. Entonces nos hemos dado a la tarea desde esta administración que encabeza el doctor Rubén Ibarra Reyes, nuestro rector, de salir a las unidades académicas y hacer un curso de inducción en donde les damos a conocer a los jóvenes y también a los responsables de servicio de las unidades académicas en qué consiste el reglamento. Lo discutimos, lo analizamos y el gran objetivo es que todo mundo tenga claridad en cuáles son sus responsabilidades y sus obligaciones al llevar a cabo su servicio social. En este curso también les damos a conocer las diferentes modalidades que existen para llevar a cabo su servicio social, cuáles son las instituciones en las cuales los prestadores de servicio pueden llevar a cabo su servicio social, como son instituciones públicas, privadas, asociaciones civiles, instituciones educativas, excepto partidos políticos. El joven tiene la libertad de escoger de acuerdo a su perfil y de acuerdo a los convenios que existan para poder elegir su servicio social, donde querer hacerlo. Y nosotros somos la instancia que al final de que el joven, el prestador de servicio, concluye su actividad, nosotros les damos su liberación definitiva, el documento que acredita que ya cumplieron con esta actividad. La violencia escolar es el tema de nuestra próxima cápsula. El día de hoy les voy a compartir sobre mi tema de investigación, que es la criminología educativa para la prevención de las violencias escolares en niñas, niños y adolescentes de sexto grado de primaria. El objetivo de este trabajo es que niñas, niños y adolescentes desaprendan la noción que ellas y ellos tienen sobre la violencia. El trabajo se divide en tres partes. Primero, se tiene que explicar lo que es la criminología. La mayoría de las veces, el concepto de criminología es tergiversado, ¿por qué? Porque lo tomamos como una palabra que puede ser muy sangrienta, muy fuerte, lo peor que se puede escuchar en esta sociedad. Cuando no, no es así. Un antropólogo italiano la define como la ciencia de la generosidad. Y es verdad. ¿Por qué? Porque se preocupa por sectores de la población que han sido estigmatizados en su mayoría. Por lo general, se juzga mucho a la persona que ha cometido actos violentos y ellos y ellas tuvieron algún motivo para ser así. Por ende, se explica que la criminología no es algo malo. No tiene nada más que ver con muertos como comúnmente se cree que es erróneo inclusive. Y, sobre todo, dentro de la criminología se están empezando a crear nuevas especializaciones. Está la criminología corporativa, criminología ambiental, clínica y, en este caso, compete hablar de la criminología educativa. Como su nombre lo dice, se tiene que trabajar con estudiantado, profesorado, para prevenir violencias. Prevenir violencias escolares. Este concepto también puede resultar confuso. ¿Por qué? Porque cuando se habla de violencias escolares, comúnmente se cree que se está hablando del bullying, cuando no es así. Científicos chilenos y franceses han creado triadas de la violencia en donde explican que, en efecto, hay violencias que se generan dentro de la escuela, también que se reproducen en la escuela, y violencias externas en la escuela que llegan a afectar a ese mismo ámbito. Por otra parte, también se hace una evaluación histórica sobre cómo surgió el concepto de riesgo en las escuelas. Todo comenzó debido a los desastres naturales, haciendo especial énfasis en el terremoto del 85, que fue muy conocido en el país. Posteriormente, surgieron conductas que fueron alterando el orden social dentro de las escuelas y se empiezan a crear programas preventivos en cada sexenio del país. Como último punto, se realiza una intervención en una escuela primaria de aquí de la ciudad de Zacatecas. A través de diferentes sesiones, se les explica a niñas, niños y adolescentes lo que es la violencia. Hay que aprender a diferenciarla de la agresividad. Entonces, es muy interesante porque tú te das cuenta qué es lo que ellas y ellos piensan sobre el concepto. Por lo general, lo relacionan a violencia física, violencia psicológica, que es lo más común, pero también tienen muy arraigado lo que está pasando actualmente dentro de la sociedad, que tiene que ver con cuestiones de delincuencia organizada. A través de este trabajo, pues uno se va dando cuenta de cómo también se les dificulta la resolución de conflictos, cómo ellas y ellos son víctimas de violencia intrafamiliar, entre otras cuestiones. A través de la experiencia que se tuvo con niñas, niños y adolescentes, se pudo observar que ellas y ellos efectivamente viven en situaciones de violencia que muchas veces las y los adultos no podemos manejar de una manera adecuada. Por eso se cree conveniente que niñas y niños deben de aprender a manejar efectivamente sus emociones, pero también a ser personas resilientes. Con eso se concluyen las sesiones. Entonces, ellas y ellos ya son conscientes de que la violencia no es algo bueno en sus vidas, pero que a pesar de todas esas adversidades, ellas y ellos deben continuar. El doctor Raúl Sosa, de la Unidad Académica de Docencia y Superior, nos reseña cómo es el regreso presencial a clases en sus programas académicos. Sí, este semestre que comienza, agosto-diciembre 2002, comenzará totalmente en presencialidad en tres de los programas. En la maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente, en la maestría en Investigaciones Humanísticas y Educativas, y en el doctorado en Gestión Educativa y Políticas Públicas. Los tres programas se ofertan de forma presencial, por lo que ahora, desde el inicio, se estarán trabajando de esa forma. La maestría en Tecnología Informática Educativa es una maestría que, desde su registro, se oferta en línea, y ellos, pues, de esa forma, los estudiantes seguirán trabajando por medio de las plataformas y de las aplicaciones en línea que se han venido trabajando desde sus inicios. Sí, bueno, los cuatro programas son programas muy demandados. La maestría en Investigaciones Humanísticas y Educativas, que es la que tiene más antigüedad, es una maestría generacional, cuya convocatoria se oferta cada dos años. Es una maestría con una matrícula que ronda en cada una de sus generaciones, alrededor de 80 personas, 80 estudiantes. La maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente abre un nuevo ingreso en este semestre. Es una maestría que se oferta cada año. Y también tiene una matrícula de alrededor de 80 estudiantes. Cada generación la conforma en 40 estudiantes, pero es una maestría que tiene una alta demanda, en la cual tenemos que hacer uso de un proceso de selección. Es de forma similar en los otros dos programas, la maestría en Tecnología Informática Educativa. Es una maestría cuya estudiantes, es la matrícula ronda los 160 estudiantes, pero es una maestría que se oferta cada semestre. Y el Doctorado en Gestión Educativa es el doctorado más reciente en la Unidad Académica de Educencia Superior. Es su segundo año, es su segunda generación. No tenemos aún egresados. Y en promedio han tenido alrededor de 20 estudiantes cada una de estas generaciones. Es una matrícula bastante amplia, cuya demanda ha ido incrementándose en los últimos años. El Museo de Ciencias de la UAS ha reabierto sus puertas después de la pandemia. Y Berta Michel nos explica todas sus novedades. Estamos ya viendo las puertas al público general con algunas nuevas modalidades, ya que siendo los espacios que son muy reducidos, pues no vamos a poder atender grupos grandes, pero hemos dispuesto un sistema de video para que se den visitas guiadas en el mundo. Eso por un lado. Por otro lado, les platico también que aprovechamos la pandemia para darle una refrescada a la museografía del museo. Luego, agregamos además actividades en cada una de las salas y abrimos una sala nueva, una sala dedicada a la física moderna, que básicamente tiene como estrella una mesa de rayos X del siglo XIX, además de unos tubos de cruz. Esos tubos nos enseñan cómo se comportan las cosas más chiquitas que conocemos, que son los electrones. Es más, los electrones son tan chiquitos, tan chiquitos, que ni siquiera sabemos que tan chiquitos son, porque nuestros microscopios más potentes no alcanzan siquiera a verlos. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo saben que existen? Pues sabemos que existen por diversos fenómenos en los que son protagonistas, desde la electricidad que todos usamos en la casa hasta algunos experimentos que vamos a hacer aquí en nuestra nueva sala de física moderna. El museo está abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde y, por supuesto, la entrada es absolutamente gratuita. Si buscan trabajar con grupos escolares, que básicamente es nuestro público target, entonces les agradeceríamos mucho si nos llaman para dar una visita al 922-2924 extensión 117. Una vez más, les agradecemos su presencia en esta emisión de Multiverso UAS. Sigan escribiendo sus comentarios a nuestra página de Facebook y los esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!